Este tipo de disposición no somos muy poco en el Perú. En el Perú todos los artistas, por lo menos los andinos, tenemos que inspirarnos en este tipo de trabajo. Estamos en lo primitivo, no hemos valorado lo nuestro. Y lo que hay que, a través de esa red, lo que llamaría a los nuevos artistas populares o artistas andinos, hagamos lo nuestro. Porque hay mucho que sacar provecho de lo que Dios nos dio, de haber nacido en estas comunidades. ¡Gracias!